qué tal en esta ocasión les voy a mostrar algo de que me llegó recientemente es un casco de la nfl es full size que es tamaño real 1 a 1 y es la versión auténtica que es la versión más exacta al original que se puede comprar en la tienda de la nfl.com el casco que ven aquí enfrente es el de cardinals viene completamente nuevo así es como llega sellado y en esta caja de la nfl se los muestro más ángulos de cómo se ve así sellado y esta es la parte de enfrente acá viene el holograma y nos hace la misma marca que hace diferentes tamaños y así se ve también de este costado y pues lo voy a abrir para enseñárselos más a detalle viene en la bolsa se la quitamos el precio no se los dije es de 339 dólares más impuestos más envío y demás que te cobran en la tienda dependiendo el estado donde lo pidas porque ellos sólo envían a eeuu es el porcentaje que te cobran en algunos del 8% en algunos un poco más te los enseña así se ve ya fuera de la bolsa y de la caja viene con los bumpers originales que dependiendo el equipo los usan como si fuesen solo stickers o calcamonías o los usan también como como en tres dimensiones como si fuese un plástico en en tercera dimensión porque tiene relieve en los carriles en los cardinals perdón sólo usan los stickers también en la vida real trae ese sello el tamaño y de frente si se ve como les comentaba esta es la versión full authentic hay diferentes versiones lo que cambia es el peso obviamente y la otra versión que es un poco más barata no tiene para nada este tipo de interior acolchonado que te lo puedes poner le quitas esto para que te lo ajustes a tu cabeza y te lo pones está son como colchoncitos de plástico suave pero a la vez son resistentes son duros y la versión que sólo es réplica viene con una lámina de plástico aquí que no se puede usar trae esta etiqueta con algún warning y pues así es traer el sticker este que también los puedes comprar para personalizar y demás de hecho es un objeto que nos dimos cuenta que es muy personalizable este casco de hecho es el de mi novia ella apoya los cardinals en un momento les muestro el que yo tengo que es el de los patriotas pero este es el que recién llegó nuevo y aprovecho el vídeo para enseñarle también el de los patriotas ahora les muestro el casco de los patriotas que es el equipo que yo le voy este lo conseguí de segunda mano en ebay encontré una muy buena oferta me costó 130 dólares y es exactamente la misma misma versión que el otro es full size y también es la versión auténtica es con el interior acolchonado me costó 130 dólares más los impuestos y el envío tiene el interior acolchonado igual me lo vendió una señora que lo ganó en alguna dinámica de su trabajo y pues ella no sé no le iba a los patriotas o decidió simplemente venderlo entonces lo dejó en muy buen precio también trae su de cal aquí normal y la diferencia es que éste ya lo personalicé un poco si se fijan los bumpers ya no son los de stickers si no son entre los tres dimensiones de hecho los patriotas así es como los usan y uno que otro equipo en la nfl y también el bomper de acá de atrás ya está se ve muy bien si se alcanza a ver ahí el relieve y en la parte de dentro podemos ver que éste es más antiguo porque como les comentaba lo compré de segunda mano y se alcanza a ver la etiqueta que es del 2015 y de éste pues no tengo caja porque si me lo vendieron pero está bastante bien ahora se los muestro juntos sólo para hacer pues una toma distinta y pues eso es todo por este vídeo muchas gracias por ver